Música Hoy de nuevo aquí la bancada del bloque de la patria la totalidad de sus diputados y diputadas hemos venido a sesionar pero no es posible hacerlo hemos venido aquí y nos hemos encontrado de nuevo son las 10 de la mañana con 6 minutos según mi reloj la sesión había sido convocada para las 10 de la mañana en 30 minutos veremos si ya ha llegado la mayoría de la derecha que sigue demostrando el mismo comportamiento poco serio y poco responsable al no acudir a las funciones para las cuales fueron electos por el mismo pueblo venezolano está lista la bancada del bloque de la patria para coadyuvar en la reinstitucionalización que implica rescatar y sacar del desacato a la asamblea nacional nosotros sabemos que la derecha opositora es mayoría en la asamblea nacional lo sabemos claramente pero eso no le da ninguna razón para mantener este poder en la forma destruida en que lo mantienen eso no le da ninguna razón para negar la posibilidad de que en este poder legislativo nacional se dialogue con respeto y con tolerancia y que se empiecen a poner de una vez por todas es lo que plantea el presidente maduro que es campeón del diálogo los intereses de la patria por delante nosotros no nos vamos a retirar de esta asamblea nacional y que vamos a mantener nuestra disposición es una gran oportunidad para devolverle los espacios a la política con P mayúscula es una gran oportunidad para que nosotros podamos darle ejemplo al país de que hay una forma digna de hacer política en nuestro país venimos a este espacio para buscar la manera de re-institucionalizarlo luego de este desastre que ha hecho la oposición venezolana no, el diálogo continúa nosotros no hemos caracterizado por eso el comandante Chávez nos lo orientó lo ha implementado el presidente Nicolás Maduro en cualquier espacio donde tengamos que dialogar lo vamos a hacer la iguana.tv la verdad hecha tendencia la verdad hecha tendencia la verdad hecha tendencia y lo ha称 la verdad hecha tendencia la verdad hecha tendencia